Y también en distintos puntos de nuestro país, el duelo permanece ya prácticamente a nueve días de este incendio que arrebató la vida de las niñas. Esto fue también en el Parque Central, ahí tenemos estas imágenes donde no es la excepción, varios guatemaltecos, cientos de guatemaltecos, miles, continúan solicitando justicia para esclarecer el trágico suceso que han lutado a más de 40 familias que perdieron a sus hijas en este hogar seguro virgen de la Asunción. Imágenes entonces que vienen desde el Parque Central en la Plaza de la Constitución, donde cientos de guatemaltecos se congregan, encienden una vela y piden por el alma de estas niñas.